Hola, faltan ya muy pocos días para la protesta en Cuba del 15 de noviembre. El régimen está nervioso, está haciendo medidas extraordinarias, tomando medidas extraordinarias para ver cómo puede boicotear la idea, pero lo cierto es que es cada vez más fuerte el llamado a participar en la protesta del 15 de noviembre y más de 100 ciudades en el mundo, ya han dicho que además van a tener réplicas de estas manifestaciones en Cuba. Más de 100 ciudades en todo el mundo, como pueden ver en este esquema que le estamos presentando, han dicho presente el 15 de noviembre. Miami incluido, que va a estar el 14, repito, el domingo 14, vamos a tener una tremenda cobertura aquí en Mega TV de la marcha de los cubanos en Miami, que va por tierra y por mar a reunirse en el Bayside. Ahí estaremos con nuestros reporteros y con nuestras cámaras. Pero ahora hacemos contacto con Eloy Viera, del grupo de apoyo de Archipiélago, la organización que está organizando, valga la reiteración, esta marcha, y que además es casi como el vocero oficial en Canadá de este grupo de Archipiélago. Bienvenido, Eloy. ¿Cómo es esto que dicen que hay ya planes descubiertos del régimen para atentar contra la esencia de la marcha del 15 de noviembre? ¿Qué se sabe? Sí, hola Camilo y buenas tardes a toda la audiencia. Sí, esto es que es parte de un escenario previsto por los miembros de Archipiélago que primero que el régimen intente ocupar las calles cubanas el 15 de noviembre es una posibilidad para favorecer con aquí confrontación con posibles manifestantes que puedan salir a la calle o que logren salir a la calle, que logren burlar el seco. Un seco que es bastante férreo, hay que decir que los organizadores y los promotores de la marcha, al menos las figuras más visibles, están sometidas a una presión importante y a un control importante. Hoy también se reprodujo la noticia de que Sayli, una de las apoderadoras de la provincia de Santa Clara, está formalmente acusada por un delito de actividad económica ilícita y receptación. O sea que el gobierno cubano, el régimen cubano, está intentando buscar todas las soluciones a su alcance para intentar desmovilizar o por lo mínimo impedir que la gente salga a la calle. Y una de esas estrategias, yo no lo dudo, y tenemos informes también que se han reproducido desde las redes sociales y gente que informa a los moderadores del chipielo sobre la intención y la organización de grupos, que son grupos de apoyo gubernamentales, que intentarán boicotear la marcha y no precisamente de forma pacífica, sino de forma violenta. Sí, hay una denuncia de una enfermera que dice que en su centro de trabajo la han llamado para darles ropa blanca, que es lo que se está llamando, que todo el mundo participe con ropa blanca, para infiltrarse dentro de las protestas y desde allí crear el caos, provocar riñas, provocar problemas para que queden en definitiva como que son los miembros de la protesta. Esta es una de las denuncias más recientes que tenemos. Pero también tenemos referencias a que Archipiélago está llamando a que a partir de esta noche se dedique un cacerolazo contra el régimen cada noche hasta el 15 de noviembre. ¿Sabes algo de eso? Sí, en ese sentido yo tendría que decir que la mayoría de las propuestas de Archipiélago no parten únicamente de un grupo coordinador. O sea, Archipiélago ha dado a conocer en las últimas horas quiénes son como su grupo de moderadores, que es como se llama, que han intentado ponerle rostro a esas personas que están coordinando la mayoría de las actividades. Pero también una primicia importante, o sea, una estrategia importante de Archipiélago ha sido la descentralización de las decisiones. Y por eso es que muchos hablan de 15 de noviembre, pero Archipiélago está hablando de una jornada cívica por el cambio que se tiende desde hoy hasta el 15 de noviembre y que es parte de esas actividades, pues también a su plazo, que es como una estrategia mucho más segura también para todos aquellos que quieren manifestar en sus protestos y que un poco están dispuestos a salir a las calles. Muy bien. Entonces, lo tanto es parte de eso. Ok, entonces ya saben, si está de acuerdo con las protestas, si está dispuesto a participar en estas jornadas de protestas cívicas en Cuba, hoy a las 8, saque su caldero y suénelo, suénelo violentamente para que el régimen lo oiga, para que sepa que esto no es idea de 1 o 2, que como mismo Archipiélago está descentralizado, el cubano, el pueblo cubano también está dispuesto descentralizadamente a participar en el 15 de noviembre. Y ya saben, el 14 aquí, cobertura total de la respuesta de Miami, del apoyo de Miami a esas protestas en Cuba del otro día, el lunes 15 de noviembre. Ahora seguimos con más. ¡Gracias!